y él salió de mi casa y se tocó con él y entonces él se paró de orinaje y le puse el cuchillo aquí en el percuerso y después luchó con él y me dio una puñal a él ¿Cómo lo identifican ustedes que es él? El rojo le llaman ¿Cómo se dieron cuenta que fue el rojo? No, porque yo le vi la cara Ah, tú le viste la cara, el rojo ¿Cómo se dieron cuenta que fue el rojo?